¿Cómo iniciar un estacionamiento? Iniciar un estacionamiento puede ser una excelente oportunidad de negocio, especialmente en áreas urbanas con alta demanda de espacio de estacionamiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta varios factores clave antes de comenzar este tipo de emprendimiento. A continuación se presentan los 5 puntos más importantes a tener en cuenta al iniciar un estacionamiento. Número 1. Obtención de permisos y licencias. Antes de comenzar a operar un estacionamiento, es necesario obtener todos los permisos y licencias requeridos por las autoridades locales. Esto puede incluir permisos de construcción, permisos de negocio y permisos de estacionamiento. Es importante asegurarse de cumplir con todas las regulaciones y leyes locales para evitar multas y problemas legales. Número 2. Selección de la ubicación. Esto es crucial para el éxito de un estacionamiento. Es importante elegir una ubicación céntrica, fácilmente accesible y con una alta demanda de estacionamiento. Es importante investigar el área para asegurarse de que existe suficiente demanda de estacionamiento y que no hay competencia excesiva en la zona. Número 3. Diseño y construcción. Resulta esencial para garantizar la seguridad y comodidad de los clientes. Es importante incluir señalización clara, iluminación adecuada y medidas de seguridad, como cámaras de vigilancia. Además, es importante asegurarse de que el estacionamiento cumpla con todas las regulaciones y estándares de construcción. Número 4. Tarifas y políticas. Establecer tarifas y políticas claras es esencial para el éxito de un estacionamiento. Es importante investigar las tarifas de estacionamiento de la competencia y asegurarse de que las tarifas propuestas sean competitivas. Además, establece políticas claras sobre el estacionamiento, como la duración máxima permitida y las multas por incumplimiento. Número 5. Marketing y promoción. Es importante utilizar diversas estrategias de marketing, como anuncios en línea, volantes y anuncios en medios locales para atraer a los clientes potenciales. Además, es importante comentar la lealtad del cliente ofreciendo descuentos y promociones especiales. Obtén más información sobre este negocio, descargando la guía desde el enlace que aparece en la descripción de este video.